Y vayamos primeramente gente con los saludos para todas estas personas que adivinaron la imagen secreta del video anterior del viernes de noticias. Muchísimas gracias gente por participar y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video de noticias del día viernes, solamente tienes que adivinar la imagen secreta que estará apareciendo en algún momento de este video. Y sin más que decir, ahora sí, comencemos. Y pasando a otras noticias de películas, se confirma que la película de Konosuba llegará a Crunchyroll con doblaje latino. Aunque por el momento no se sabe su fecha de estreno, pero lo bueno es de que ya se confirmó su doblaje para esta película que era tan pedido por los fans. Y pasemos a la noticia por la cual muchos entraron a este video y es de que Konichiwa confirmó que la película de Kimetsu no Yaiba llegará a cines de Latinoamérica, lo que quiere decir que llegará a más países de Latinoamérica, ya que anteriormente solo se había confirmado para México. Y esta es toda la información que se reveló el día de hoy respecto a esta película. Y empecemos primeramente con algo muy interesante, y es de que el evento especial que se va a llevar en la Ciudad de México sigue en pie para el día 4 de marzo, en donde está la novedad y la sorpresa de cierta forma que la voz de Tanjiro en Japón, Natsuki Hanai, creo que así se pronuncia, llegará a México en este evento especial que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 4 de marzo. En donde las personas que vayan a ese evento especial se llevarán un kit de regalo preparado exclusivamente para los fans. Y lo vuelvo a decir, este evento especial del 4 de marzo solamente es para la Ciudad de México, solo para la Ciudad de México. Pero ojo, ya se confirmó que la película llegaría a más cines de Latinoamérica, a más países, y son todos estos países ya confirmados en donde estaría llegando la película. Y es obviamente para México, ya que se confirmó que para México esta película se exhibiría en más de 400 cines de la República Mexicana. Además de los países confirmados son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, y además en estos territorios es en donde estaría llegando esta tan esperada película. Y esta película llegaría a estos territorios el 9 de marzo, porque el evento especial que es el 4 de marzo es solamente para la Ciudad de México. En el resto de México y en el resto de Latinoamérica la película llegaría el 9 de marzo. Espero que quede muy clara esta información. Y esto que voy a decir es meramente mi opinión. La fecha es el 9 de marzo para toda Latinoamérica, pero la fecha puede variar dependiendo el país. Pero ojo, ya se confirmaron en todos estos países que la película llegaría a sus territorios. Eso es algo muy bueno y muy esperado por muchos fans. Y solo recordarles gente que en la descripción hay contenido que igualmente les puede interesar y de que si van al apartado Noticias Recientes Anime, ahí encontrarán todas las noticias que dije en el transcurso de esta semana y que no dije en este video, porque sí, yo no digo noticias repetidas. Y bueno gente, esta es la imagen secreta. Y quien la adivine, su comentario aparecerá en el siguiente video de noticias del día viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!